¿Qué es la Semana Santa? Hoy leemos del libro de Jeremías, capítulo 20, del 10 al 13, dijo el profeta Jeremías, oía los rumores de la gente, terror por todas partes, denúncienlo, sí, lo denunciaremos, hasta mis amigos más íntimos acechan mi caída, tal vez se lo pueda seducir, prevaleceremos sobre él, nos tomaremos nuestra venganza, pero el Señor está conmigo como un guerrero temible, por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer, se avergonzarán de su fracaso, será una confusión eterna, inolvidable. Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que ves las entrañas y el corazón nuevo, que yo vea tu venganza sobre ellos. Muy bien, queridos amigos, estábamos ya llegando entonces casi al final de nuestro tiempo cuaresmal. Dos cositas. Hasta dice, estos que estaban a mi lado, oigo rumores, denúncienlo, hasta mis amigos más íntimos acechan mi caída. Si el profeta habla, si el profeta dice, ya, 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 repugula y callo, o si no metemos el dedo en la llaga, y entonces hacemos que el otro grite, patalee, nañande ustai la cambio, nañande ustai a lleva, dar ese paso para un verdadero cambio en la vida. Y por eso incluso los que se dicen que son mis amigos más íntimos, me acechan y quieren mi caída. Tal vez se lo pueda seducir, prevaleceremos sobre él, nos tornaremos y tomaremos venganza. Bueno, pero primera parte. Pero nuestra confianza, queridos amigos, a ni que entonces ñañé es anima, dice, pero el Señor está conmigo, como un guerrero temible, y no dejará que sucumba. Upe, ahora es importante. La ñande, la ña, sucumbiría, na. A ver, la ñande, ñañé, mompárete, na. Yo sé que es muy difícil, porque algunas veces tenemos que exponer nuestra propia dignidad, nuestra propia, entre comillas, fama, todo lo que somos nosotros, ¿verdad? Lo que procuramos construir en el camino del amor, de la honestidad, de lo que sea, pero cuando tenés que ponerte contra el mal, nos cuesta, nos cuesta. Y muchas veces hasta vemos que es peligroso, ¿verdad? Es peligroso. ¿Por qué? Y porque justamente pelearse y decir la verdad, pica al otro y entonces los demás reaccionan, reaccionan contra mí. Entonces termina aquí Jeremías diciendo, Señor, y le grita al Señor, y le pide al Señor, que yo vea tu venganza sobre ellos. No es que el Señor, no es que el Señor, el profeta cuando dice, quiero ver tu venganza sobre ellos, quiere decir, Señor, que se cumpla verdaderamente tu voluntad, que se cumpla el bien sobre nuestra nación, sobre nuestras familias, sobre nuestra iglesia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.